Juárez fue una joven actriz de cine y teatro que se incursionó notoriamente en varios papeles, fílmicos durante la época dorada argentina en la década del 40, secundando actores de la talla de Susana Freire, Miguel Gómez Bao, Aida Luz, Guillermo Batalla, Carlos Thompson, Eduardo Cuitiño, Mónica Val, Mónica Inchauspe, Olga Zubarri, paralelamente desarrolló una breve carrera teatral.